Una estructura muy parecida a while es la estructura llamada for. Podríamos decir, y esto es simplemente una manera de hablar, que la estructura for es algo así como la hermana mayor de la estructura while. Mirad por qué. La estructura for es cierto que se declara poniendo for, paréntesis y llaves. For es la expresión, pero la expresión es compleja. Es el inicio, punto y coma, el final, punto y coma. Cuidado con la palabra final, porque es una palabra reservada de PHP, es final, no la debería usar. Y el incremento. Y aquí está el código que se va a ejecutar. Esto es pseudocódigo y vamos a verlo ahora demostrado. A mí siempre me gusta mucho hacer este ejercicio. Mirad. Digo for día, entendido día del mes, es igual a 1, el primer día del mes es el día 1. punto y coma, día es menor o igual que 31, supongamos un mes de 31 días, punto y coma, día más más. Y ahora digo eco, hoy es el día, punto, para encadenar día, punto del mes. Espacios para maquetar correctamente. Vamos a ver qué nos saca esto en pantalla. Un retorno de carro, HTML y el resultado es este de aquí. Hoy es el día 1 del mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y así con el resto de días hasta el día 31. Así que, ¿qué nos permite hacer el bucle for? Si os fijáis, el bucle for es muy parecido al bucle while, pero tiene una diferencia. Y es que con el bucle while, la declaración inicial la he tenido que hacer fuera y el incremento lo he tenido que hacer dentro del código. En cambio, el bucle for, podríamos decir que es algo así como un poco más avanzado, porque dentro del mismo paréntesis almacena tanto el inicio, como el final, como el incremento. Esto de que el bucle for es más avanzado que el bucle while, insisto, es una manera de hablar. Porque en la realidad, el bucle while tiene unas aplicaciones concretas y el bucle for tiene otras aplicaciones concretas.